muy buenas continuamos en el de scrolls arena vamos a ver si salimos del laberinto bueno si salimos si encontramos lo que hay que hacer en el laberinto eso suena muy feo eso suena muy feo muy feo coño pues de puta perros del infierno si muévete literalmente entonces aquí ya lo hemos hecho también y por aquí esos son más perros del infierno hay mierda un salto de un salto de desperdiciado está moviendo bien ¿no? la puta que cantidad de saltos que hay que dar supongo que si vas por debajo es más sencillo pero desde arriba podemos hola iba a decir desde arriba podemos atacar tranquilamente pero ha dejado mal el cabrón listo vamos a cogerlo y por aquí pues es grande la mierda esta entonces se refieren que meten muchas bajadas ¿no? mira yo entiendo los lobos los lobos lanzahielo en la en la de hielo pero aquí ay por un píxel voy a tener que dejarme caer y desde abajo no podemos atacar solo se puede atacar desde arriba pero si quiero llegar aquí voy a tener que dejarme caer me he puesto la zapatilla al revés pues nada nos dejaremos caer hacia el sur bueno va siendo hora de limpiar bolsas porque hemos cogido demasiadas cosas vamos a ver elmo placas dejamos elmo placas dejamos plata y elmo y no 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 si les ha chato plata y elmo lo dejamos cudo cometa lo dejamos lo dejamos lo dejamos cristal ya está vale pues esta zona ya está también por aquí parece que hay algo más vale llega esa zona ahora la parte de arriba y la parte de abajo me están mareando hola hola que no va a ser verdad que voy a tener que meterme por la puerta 1 esta zona ya está toda investigada aquí por ejemplo y vamos a ver dónde hemos salido vale hemos salido en esta zona perfecto vamos a terminar de investigarla antes de volver a saltar hay veces que pega unos lagazos parece diseñado por Ubisoft hombre así me gustan las arañas quietecitas a ver no no primero vamos a mirar lo que hay aquí en medio a ver si nos hemos saltado algún papiro o algo nada gracias se queda atancado que hay más araña ¿para dónde? aquí aquí parece ser que no hay nada pues vamos a coger la puerta en medio venga va vamos a mirar primero aquí arriba a ver guapabu guapabu vamos a mirar la puerta en medio a ver qué nos dicen esta es la historia de dos hermanas que buscaron el secreto de la vida se aventuraron se aventuraron en este laberinto cansada de la guerra y la lucha el primero fue canen el viejo un fuerte y astuto hombre salió en busca de riquezas y joyas aunque descubrió que el destino tenía otros planes el segundo fue morgrus el oscuro y pocos sabían cuál era su valia solo veían al gigante torpe no al niño que fue bendecido al nacer los pocos a los que dijo sus planes le robaron desistir a sus pies pero los hermanos probarían este rompecabezas al norte pues hasta entonces no habían conocido a derrota esta es la historia de dos hermanos que fracasaron en el secreto de la vida siempre sujetos a dos adivinanzas que conducían al premio y un ingenio tan astuto y afilado como un cuchillo malgrus el oscuro aunque es un pesado mantenía la única llave que abría esta malgrus el oscuro aunque era un pesado mantenía la última la única llave que abría esta puerta para encontrar la adivinanza debes primero hallar al hijo comienza tu fatídica búsqueda tras la puerta número uno quiero mirar una cosa primero en cuenta al hijo bueno pues nada vamos a la puerta número uno que es la que estábamos investigando que no puede ser tan sencillo como irse hacia abajo vamos creo yo que tal y como está rebuscado de todo esto eres un lobo no más normal ni siquiera eres capaz de disparar una bola de hielo es que me vas a dar miedo vete a tomar por culo cállate la boca con tanto aullido bien pero vamos a bajar y vamos a vemos a ver que pasa dios que tengo un 30 en armadura joder es que me pierdo más es que me pierdo más bien ¿Es por aquí o no? ¿Es por aquí o no? Vamos hacia abajo Vamos a ver que nos encontramos aquí Estás ante las cámaras de Mowgros Lo voy a guardar antes de entrar Calla la boca, calla la boca Vale, empezamos Onda, pues si ya no sois nadie Ya los necrófagos no sois nada Para mí Vaya No me hará sacar la espada No me hará sacar la espada Cuatro Se veía algo muy raro hace un momento Puta, goblins Hacía tiempo que no veíamos ninguno A ver, desde luego Llevar un par de legendarias Es que es La diferencia Muy bestia Fue un altar o algo así Esto Esto lleva una zona que ya hemos investigado Por lo tanto Media vuelta Vámonos para arriba Esto no lo hemos investigado ¿No? No Ahora ya ¿Me van a salir sabuesos del infierno todo el rato o qué? Ahí hay algo Ahí hay algo Hostia, lava Y con el supersalto No sé yo si me sale a cuenta hacerlo Eh, ha pasado, ha pasado Uff, cabrón Qué salto que has pegado Has puesto los huevos de corbata Pero no parece haber nada A ver, que no nos equivoquemos Como me caiga la lava La espicho Ahí hay algo Ahí Hay un caminito Por favor Que salga bien Sí Uff Vamos a seguir El camino de la lava Por ahí atrás también hay lava No sé, pero si hay lava Seguro que hay algo interesante Hemos matado a la sombra Antes de que nos mate ella Vamos mejorando Lo bueno es que la hemos visto Y no nos revienta Quieto No agarras tanto Yo veo aquí mucha lava Parece los infiernos abrasadores Ahora me doy la vuelta No te preocupes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? por aquí es por donde hemos subido antes estoy por quitarme las sombras un momento vamos a hacer una pausa que me llaman por teléfono y